Tras un partido en donde las emociones estuvieron a flor de piel, la escuadra napolitana termina perdiendo 3 por 2 ante la Atalanta en la fecha 16 de la serie A, en la que el Chucky Lozano no puede destacar del todo. Aún así estuvo presente en 67 minutos, además Spalletti el técnico italiano lo sigue considerando como titular, teniendo sin duda alguna uno de los peores encuentros de la temporada. El Chucky recalcar claves de disparos al arco, un disparo que lo tenía más que claro, pero al final de cuentas terminó desperdiciando. Con esto la derrota del Napoli se coloca en la tercera posición de Italia con 36 puntos. Por otra parte la formidable labor del belga Mertens echándose el equipo al hombre, no pudo hacer crecer el marcador, aún así también era sustituido en este partido que se disputó en el estadio de Guarmando Maradona. ¿Qué te parece el partido del Chucky? ¿Tú lo dejas o lo sacas de los siguientes partidos en el esquema de titular del Napoli? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!